¡Abrimos, señoras y señores! La tertulia de este jueves, 3 de octubre del año 2019. Sí, la hora. Antes de que lo planteen ustedes, admito yo toda la culpa, estamos empezando a cualquier hora. Como decía, ¿quién era recién? En cualquier momento, esta es una tertulia vespertina. Yo, yo, sí. Bueno, les aviso, cuando pasemos el mediodía, les aviso para que se organicen. Sí, para que vengamos comidos. Vamos, vamos con los saludos. Empiezo por la integrante de esta mesa hoy, Carmen Haciaín, que ya ha estado en otras tertulias y también, bueno, en el espacio de columnas. Buen día, Carmen. Buenos días, gracias. Y ahora sí, los habituales. Esteban Valenti, buen día. Buen día. Carlos Ramela. Buen día. Y Martín Couto. Muy buenos días. ¿Todos prontos? Sí, hace rato que están prontos. Vamos al primero de nuestro tema. Daniel Martínez sostuvo ayer que Luis Lacalle Pou se dedicó principalmente a criticar y no a realizar propuestas durante el debate que ambos candidatos a la presidencia mantuvieron el martes en televisión. Nosotros construimos un proyecto transformador del país. No quiero retroceder en los logros. Confío que en octubre Uruguay optará por las propuestas que tienen al pueblo como centro, escribió Martínez ayer en su cuenta de Twitter. Por su lado, Luis Lacalle Pou, en Florida, dijo que después del debate quedó claro que Martínez quiere mantener la línea del actual gobierno que gasta mal, gasta mucho y le mete la mano en el bolsillo a la gente. Por su lado, Ernesto Talvio, el candidato colorado, que denunció reiteradamente que había sido proscripto del debate por los medios, por el Frente Amplio y por el Partido Nacional, opinó que ninguno de los dos candidatos exhibió el mapa del futuro para Uruguay. No encontramos allí la sociedad que queremos construir, la sociedad en la que queremos vivir, un rumbo, un destino. Nosotros lo tenemos. Y por su lado, el candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, escribió también en Twitter que presenció un debate sin propuestas claras, un debate en el que no se habló de la corrupción imperante ni del derrumbe del país productivo, ni se plantearon soluciones a los problemas reales de la gente. ¿Quién empieza? Un minuto. Con campanita incluida. No, no, no. ¿Qué un minuto? Después Valente habla. Tres. No, no, no. Me saca ventaja. No empecemos a conservar los ejemplos, a copiar. Me estás quitando tiempo. Yo creo que es muy positivo que haya existido esto que se denomina como debate. Creo que sirve, que creo que es una muestra democracia saludable, que dos personas se junten de alguna manera a acotejar sus visiones y sus opiniones. Creo que más los ciudadanos se acercaron masivamente, tuvo muy buen rating el debate y mucha gente que está muy afuera de la política, de esa manera se integró un poco más. Dicho esto, creo que no fue un debate como tal. Ya la vez pasada en las internas lo vivimos. La estructura de esto es exposiciones en paralelo, estudiadas, hasta escritas. No hay una dinámica de pregunta y repregunta, ni siquiera por parte de los periodistas, no ya por los debatientes. Como dijeron hace un rato, había seis periodistas de primerísimo nivel, pero hicieron poco más que dirigir el tránsito. Nadie hizo una pregunta ni un comentario. Solo decían, le toca a usted, le toca a usted, le toca a usted. Dicho esto, creo que de todas maneras el debate como se dio y como fue y demás, no creo que defina un voto, ni que mucho menos cambie un voto. Lo vi un poco lineal, un poco pobre, discreto. ¿Fue un empate? Para mí fue mejor la calle. Mostró más aplomo, más presencia del candidato, más dinamismo para salir de esa rigidez en algunos momentos. Algunas veces que habló segundo, mostró variación. Manini prácticamente leía Manini. Martínez prácticamente leía, leía, leía. ¿Qué es la interpretación de que hacía? Se manejaba en todo lo mismo. Por último, y después lo amplío, creo que a pesar de que había una estructura media rígida con temas preestablecidos, siempre hay cierta flexibilidad para, en los terminados temas, tirar algunos temas que no estuvieron presentes y que llama la atención. Por ejemplo, lo tenía pensado desde ayer de mañana y ahora Mujica lo nombró y casi lo dejo de nombrar por eso, pero lo voy a nombrar. Es que en el debate no se habló del problema de la seguridad social, que son los desafíos más grandes que tiene Uruguay por delante en materia de economía, de subsistencia, porque si no lo arreglamos, explota. Tampoco se habló de lo que es un capítulo muy importante que es inserción internacional, ni del Mercosur, ni de Venezuela, ni de nada. No estuvo en la mesa del debate ese tema. Y tampoco, de alguna manera, no se ha hablado de grandes temas productivos, del agro no se habló, no se habló del empleo, en fin. Quizás la estructura del debate, reitero, impida que haya más dinamismo y que se aborden temas que no estén previstos en la lista. Pero creo que podía haber existido alguna posibilidad de incorporar temas de estos que eran importantes. Pero reitero, no es un debate en sí mismo y no creo que, si bien es muy positivo y lo aplaudo, no creo que defina votos. Sí, yo no creo que defina mucho. Me parece que es una cuestión positiva para la democracia. No lo contaría entre uno de los pilares de la democracia. O sea, creo que hemos construido... Ni en algo histórico. Un fetiche. No, no, y los debates en general. Me parece que incluso hay una punta que quiero dejar planteada, es los debates. Que creo que en los canales privados llevo más tiempo la tanda que el debate. Este entrevero entre la elección de autoridades y el mercado, a mí me sigue haciendo ruido. Se dirá que siempre fue así. Y a mí va a seguir haciendo ruido. Me parece que en ese sentido fue un caso positivo lo de TV Ciudad, que en las pausas del debate agregó análisis, agregó comentarios, agregó información. Sobre el debate en sí, creo que le faltó cierto debate en vivo. Yo como militante de uno de los partidos que estaba disputando en ese debate, la verdad es que no me sentí muy nervioso. ¿Cómo lo seguiste? ¿Dónde estabas? Estaba en el local del IRI, del Abrazo, acá en Wilson Ferreira y Soriano. Hicimos una raviolada para seguir el debate. Y la verdad es que lo viví muy tranquilo. Al principio no. Cuando vi cómo iba a venir la mano, muy pocos nervios. ¿No gritaste goles? Algunos sí, pero en realidad me parece que la calle Pou hizo muchos goles en contra para el Frente Amplio. Creo que eso es parte de mi análisis. En el bloque sobre seguridad y convivencia la calle Pou hizo una, pongámosle que dos, para dar el beneficio a que alguien aparezca con un mensaje señalando, una o dos propuestas concretas hablando de seguridad. Que es de lo que ha hablado y lo que han hablado la oposición durante estos 15 años. Propuso una reunión del ministro, de su secretario, el presidente y los jefes de policía para el 2 de marzo. Después dijo que iban a ir para adelante, que iban a tener ganas, que iban a respaldar. Es decir, se reduce en que su propuesta es que tiene ganas de gobernar, pero claramente con eso no alcanza. Y por último, para esta primera ronda, creo que el papel de Talvi, capaz que lo están midiendo con alguna encuesta o experimento interno y les da bien, pero cuando uno reclama todo el tiempo que no fue invitado a la fiesta, lo único que hace es reafirmar un poco que capaz que habían razones válidas para no invitarlo a la fiesta. Me da la sensación de que eso de llorar una invitación me parece que lo termina de confirmar en el lugar de tercero. Y por último, decir que hablar de proscripción... Que sería un éxito salir tercero. Bueno, ahora sí, pero no es su objetivo. Y hablar de proscripción me parece un disparate y me sorprende la poca reacción de los medios de comunicación cuando un candidato como Talvi los acusa de haberlo proscrito. Seguimos ahora con Carmen. Bueno, yo creo que a todos nosotros no comprenden las generales de la ley. Ninguno de nosotros es absolutamente parcial cuando viene a expresar su opinión sobre un debate en el que estamos alineados de un lado o del otro. Así que, bueno, yo tendré que supuestamente largar el rollo en defensa... Por supuesto que yo encontré una superioridad en la calle Pou. Entonces, para prescindir de mi relato parcial, me centré más en escuchar amigas de mis hijas, jóvenes, que no votaban con nosotros. Y, bueno, encontré cierto consenso en esa imagen dada de estadista, de persona calma, que no tomaba esos ataques dirigidos a su persona o a gobiernos de hace 30 años o a la gestión, o incluso dichos de personas ajenas a él, sino que cuando atacaba, que sí atacó, atacaba gestión. Entonces, mientras uno atacaba persona, el otro atacaba gestión. Y, como el doctor Ramela, destaco la actitud de los dos candidatos, que sin que todavía fuera obligatorio, esto va a ser obligatorio después de las internas, se prestaron, estuvieron dispuestos a confrontar, cosa que todos los uruguayos extrañábamos. Así que eso ya, desde ya, esa disposición yo la valoro para ambos. Esteban. Bueno, no vas a encontrar a nadie que diga en todo el país que no estuvo bien que se realizara el debate. Yo reivindico que he visto debates que no figuraban como tales, mucho más productivos, mucho más de fondo. Por ejemplo, la rural, los cuatro candidatos en las elecciones pasadas, no fue calificado de debate, pero fue de muy superior nivel. En cuanto a exponer, era mucho menos rígido, la gente iba con menos cada uno solamente con ciertos objetivos. ¿La gente iba con menos qué? ¿Con menos presión? Con menos guión. Con menos guión. Entonces, segundo, es bastante general el hecho de que el formato es muy limitante. Inclusive es bastante negativo para los periodistas. Hace 25 años le dimos... Como todas las cosas, cuando uno hace un pedestal de 500 metros y arriba no pone una estatua no sé de quién, resulta bastante discutible. Y la verdad que hicimos un pedestal histórico que después jugó un papel que... Dijiste ahí algo que no concluiste. Hace 25 años le dimos... que no se hace, le dimos un nivel histórico a este debate que la gente... Podríamos esperar una especie de novedad absoluta. Lo que no hubo es novedad. Porque incluso el anuncio de que uno va a ser ministro y que Leal va a ser ministro no era ninguna novedad. Y además me resulta negativo por una razón. Si la única novedad es poner cargos, es parte de esta campaña. Donde las novedades son las alianzas, las listas, etcétera, etcétera. Y muy poco todo lo demás. Segundo elemento complejo es que un poco por lo guionado, que el único momento en que hubo superioridad de un lado y del otro fue cuando se salieron del guión. Absolutamente. Yo no me voy a poner a contar quién salió o qué porque quiero ser un analista de alguien que ha estado detrás participando de varias campañas con debate o con entrevistas que también tiene su característica. Y quiero decir, los únicos momentos rutilantes relativamente del debate fue cuando se salieron del guión, cuando le contestaron y demás. Y hay otra cosa. Cuando se divide tan esquemáticamente los temas, yo quiero reindicar que algunos periodistas o los periodistas trataron de salirse un poco y de introducir un poco los temas, para que no fuera simplemente... No dieron solo el tiempo. No dijeron, te toca a vos, te toca a vos. ¿Qué dijeron? No, no. Algunos periodistas hicieron un parrafito. Hicieron un parrafo. Yo no estoy de acuerdo que jueguen ese papel, lo quiero decir, pero no fue solamente eso. ¿Pero fue fuera de cámaras? No, no, no. Cuando iniciaron el tema leían unos 240 caracteres. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que, como el objetivo es que la gente esté informada, la pregunta, es decir, tenga elementos para votar. Y lo que ustedes dijeron, tanto Carlos como Cauto, estoy totalmente de acuerdo. No se movieron los votos, no se movió el árbol. ¿Qué temas faltaron? Primero es cierto que faltó un diseño de país. No es tú. La suma de los capítulos no te da un diseño de país. Y eso no es la suma de datos o de propuestas. No es cierto. Eso es, digamos, es un mensaje en ese sentido. Y después, algunos temas estuvieron absolutamente ausentes. Es decir, la economía fue rosada. La seguridad fue tratada por Martínez con 12 propuestas. Que lo lamento, pero es como una declaración de fracaso de los 15 años. Porque eso es obvio que no se puede plantear. Y después, no estuvo el campo uruguayo. Todo el mundo vive hablando de que el campo uruguayo es un punto de referencia. Lo único que se habló era el objeto. Entonces, yo creo que si hay otros debates, tiene que ser con otro formato. Por último, la escenografía era de Star Wars. Lo único que faltó es que cada uno sacara una espada láser y terminaran a los espadazos. Porque, disculpame, la modernidad es mucha en el Uruguay, pero no hemos llegado a niveles de desembarco de las naves y de los jedi. Pues así no es así vos. Es brutal. Silencio en la sala. Carmen, había estado anotando algo en su cuadro. respecto a que no se mueven los votos, que también fue dicho por Carlos, bueno, eso lo dirá. Lo dirá el pronunciamiento de la ciudadanía o las próximas encuestas. No sé, meternos a decir no mueve los votos a algún voto. Yo no me animo a decir eso. Y los temas que faltaron, sí, claro, no se puede volcar todo un programa de gobierno del partido que sea en esos escasos cuatro minutos, un minuto y medio. Sí, evidente que apenas da el tiempo para alargar algunos titulares sobre temas que se consensuaron que iban a estar presentes. Por supuesto que no está todo. El candidato no es solo eso. Es apenas una pincelada de así, lo más destacado del candidato. Eso. Sí, yo creo, dice uno de nuestros oyentes, lo que vi fue que repitieron juntos frente a una cámara de televisión lo que han venido diciendo en todas las entrevistas y en todos los actos. Exactamente. Con lo cual, claro, eso confirma que en el caso de la calle POU con suerte se mostró como un buen opositor. Es decir, en un momento creo que hasta Daniel Martínez se lo dijo, era un comentarista más, fue probablemente el periodista más incisivo de ese estudio fue la calle POU. Entonces, creo que por esto de propuestas se le escucharon muy pocas. ¿Y qué quiero decir con esto? que era su oportunidad para mostrarse al lado de alguien que gestionó durante muchos años y mostrarse como un político capacitado para la gestión con ideas sobre cómo gobernar, sobre qué hacer. Porque no alcanza solo con decir es ahora, somos hoy, tenemos ganas, vamos a gobernar, vamos a gobernar bien, perfecto. Tenés tremenda actitud, buenísimo. Luego de eso, ¿qué? Entonces me parece que fue un error del planteo táctico de la calle POU que además está claro que algún asesor le dijo tenés que decir todo el tiempo que es el candidato del gobierno o el candidato del Frente Amplio, candidato del gobierno o el candidato del Frente Amplio, perfecto. Todo eso que puede ser para una partecita donde uno tal vez ataca al oponente para dejarlo, invalidarlo y luego de eso construir el escenario para plantear las propuestas, para plantear cómo es un país distinto, etcétera, creo que el candidato no lo pudo hacer. Y creo que en el caso de Daniel está claro que no es el polemista número uno que tiene el Frente Amplio, está claro, pero por otro lado también está claro que es un tipo que algunas cosas las ha estudiado mucho, que planteó propuestas, que planteó propuestas muchas de las cuales yo no comparto que reconozcan el fracaso, sino que muchas de las cuales se asientan sobre avances significativos que ha tenido el país y me parece que en ese sentido si uno mira las dos imágenes creo que en un lugar quedó un político que ha gestionado, que está preparado para gestionar y el otro con suerte un buen opositor. Bueno, yo no quería entrar en un examen tan partidario del debate, pero como no soy ni blanco ni frentista, tengo más autoridad cualquiera que está acá. Pero, le voy a decir una cosa, no sé si... Porque dice Carlos, más autoridad que cualquiera que está acá. Vimos otro debate, pero yo después del debate debo haber entre tweets y e-mails y en persona hablada con 40 o 50 personas de todos los pelos y colores hasta bastantes frentistas y todos coincidieron que Martínez fue pobre, pobrísimo, que no se le cayó una idea, que leyó, que tartamudió, que el otro le decía voy a ver cosas y él seguía leyendo. O sea, fue realmente desde ese punto de vista creo que fue una superioridad notoria de la calle. Que me digan que la calle dijo, planteó iniciativas, planteó propuestas, pero se diluían un poco en un tema porque reitero, el debate no tiene que ser la exposición del plan de gobierno, el debate tiene que ser discutir sobre aspectos puntuales, pero acá la discusión estaba prácticamente vedada porque solo quedaba para las instancias finales de réplica o más réplica o sea, como decían y demás. O sea, reitero, a mí el debate como tal, primero no me pasó un debate y no me gustó mucho, pero no creo que se pueda hacer ese análisis tan partidario de decir que hubo un estadista, un líder, una persona con estampa de presidente que prácticamente en forma unánime fue muy mala su gestión y que el otro lo único que vino a decir es a criticar, eso es lo que dijo Martínez pero porque no tenía otra cosa para decir, entonces, creo que en esta mesa tenemos que tratar de ser más objetivos, no tan para jugar, está difícil, yo trato de estar siempre por encima del interés político personal, ahora lo digo sin chiste, no entendí la consigna entonces de estas mesas, digamos, no son las de politolo, digamos, me puedo poner en el traje de sociólogo y jugar a que no tengo partido, pero... A ver, una de las cosas divertidas que tiene un debate como el del martes de noche es que cada uruguayo vio un debate distinto, ¿no? Y una cosa que quiero agregar en nuestra vida más allá de las redes sociales y desde antes también funcionan los algoritmos, probablemente Carmen, Carlos, hablaron con gente en promedio muy distinta a la que hablé yo, entonces, está bien, pero que se cite como un principio de autoridad que hablé con el entorno con mucha gente, yo también hablé con mucha gente y me dio el resultado distinto y es normal, es normal, yo que soy totalmente imparcial, desde siempre, desde que nací, habla Esteban desde el pedestal, te voy a decir ahora si sos imparcial o no, cuidado lo que dices. Voy a agregar opiniones parciales, yo creo que lo más importante es que se dio un puntapié inicial, que es bueno ver las debilidades de ese puntapié inicial en los detalles y en los contenidos, porque para los próximos debates que todos esperamos que se den, sean más debates. A mí me ha pasado ir a programa, uno me fue con Andrade donde había dos periodistas que a mí me preguntaban una cosa y cuando iba a después Andrade otra totalmente diferente, ¿y qué? tenías que agarrar y decir pará, pará, no intervengas que yo hablo y discutimos entre nosotros, es decir, ha pasado. Ahora, yo creo que hay algunas cosas, a mí me da risa cuando dicen y cuando lo repetía Martínez, hechos y no palabras, si estuviste gobernando 15 años, ¿qué querés? Vos tenés los hechos y el otro es el opositor, vamos a tenernos claros, nunca pudo haber gobernado porque era un pibe hace 15 años. Entonces, ese argumento, sí, pero ese argumento reiterado, 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 demuestra que te faltan otros, ese es el problema. Cómo, efectivamente, creo que cuando yo digo falta, tú decís que hay temas que no se pueden tratar, a ver, yo si soy... No, no, yo no digo que no se puedan tratar, digo que no da el tiempo en ese formato. Sí, sí, pero vos elegís, el problema es elegir qué tema es y te voy a decir, yo si soy blanco, hablo del campo, disculpame. me veniste para acá y vine a hablar del campo. Absolutamente, eso es otro, cada vez que me lo dicen, no, eso es otro precio. Está claro, digo, es un problema de proporciones. Y después, incluso la defensa de la gestión del gobierno, le faltó una parte esencial, que le hubiera dado mucho más credibilidad, que es un mínimo de autocrítica, pero autocrítica sentida desde lo humano, no desde el aparato, no desde el equilibrio interno del frente amplio. ¿Querés ser jefe? ¿Querés ser líder? ¿Querés ser la alternativa dentro de tu propia fuerza? Y tenés que demostrarlo, y no lo demostró. Y sí, porque vamos a ser lo mejor, parte de la base de que no se hizo muy bien. Es una consigna, y además, a ver, te muestro esto. A mí me suena. Vos no podés leer y decir, mirame a los ojos y mirar para abajo. Y mirar para el papel, porque ¿qué querés que el otro se tira al suelo para mirar en los ojos? Además, la calle Pogba ya ha mirado muchísimas veces. Está viviendo Esteban al momento en que Daniel Martínez le dice a la calle Pogba que no tiene credenciales como para conducir la seguridad pública. Efectivamente, utilizó ese recurso, ¿no? Mirame a los ojos, míreme a los ojos. Miraba, y vea, es decir, porque... No, miró para el costado ahí, creo recordar. No, miró para abajo. Incluso un periodista que... Era un guión. Ese es el problema. Cuando los guiones, vos tenés que ensayar también la parte... Uno de los que estaba presente dijo que en ese momento la calle dijo, lo miré, pero estaba mirando para abajo. Estaba, era una voz en off. No me acuerdo cuáles de los periodistas que estuvieron presentes y dijo eso. El resumen de todos los que estamos acá independientemente, porque hemos tenido debate mucho más duro, es que fue un paso adelante. Sí, sin duda. Y que además ha habido otros. Yo los escuché en instancias en que debatieron por separado donde hubo intercambios. Y además no rompió la tradición uruguaya. Lo único que me preocupa es la parte de los periodistas que tienen que reivindicar más su papel. Pero no rompió. Es decir, reforzó el sentido democrático uruguayo. Y eso, si hubiera sido un duelo a los Jedi, eso sí hubiera sido malo. Yo, cerramos. Quiero rescatar eso porque quizás en todo el bloque se diluye un poco. Fue positivo y es importante. Histórico, no histórico, no sé, pero es muy importante. Terminamos con 25 años que el candidato frentista, recordémoslo, asesorado por Valenti, porque era su... negaba lo acepto, negaba los debates. Es un paso importante en favor de la democracia. Ha dicho el imparcial. Lo acepto, yo lo he dicho, yo no me di... Yo no, eso... Es muy afecto al jaraquiri, Esteban. Eso no es jaraquiri, eso no es jaraquiri. A ver, no hay escrito una Biblia sobre campañas electorales. Las campañas electorales, ¿sabes para qué están hechas? Fuera de no usar la violencia y no usar mugre para ganarla. El que me diga qué hace las campañas electorales para la cultura democrática, a ver, es un chanta.